Tenemos información en directo en este momento con nuestra compañera Marielos García desde Bárcenas, Villanueva, en un tema relacionado con los patrulleros. Así que ella es la que nos tiene los detalles al respecto. Marielos, buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes, El, y es que como recordarán todos los televidentes, el día de ayer se informaba acerca de un ataque armado que se produjo acá en Bárcenas, específicamente en la 11 avenida y sexta calle de esta colonia de Villanueva, y es que luego de que se registró el ataque, cámaras que se encontraban en cercanía de ese lugar captaron todo lo que sucedió, donde tres delincuentes sin piedad realizan una balacera en este sector y asesinan a dos personas y dos más resultan heridas. En total fueron cuatro personas perjudicadas por este ataque armado. Dejan un letrero tirado Eli donde decía patrullero visto, patrullero muerto, que al parecer pues era una advertencia directa para estas personas que brindan seguridad en este lugar. Por esta situación nosotros hemos tenido pues comunicación con los patrulleros, podemos observar en imágenes pues donde ellos ya se han reunido y han estado patrullando, han redoblado la seguridad en este sector y claramente pues han enviado este mensaje que si los delincuentes quieren pues iniciar una guerra pues se la van a tener porque ellos continuarán con la seguridad en este sector. Han comentado que estarán durante las 24 horas del día realizando turnos por la noche, por la mañana y por la tarde, que son miles de patrulleros porque no solamente son ellos sino que es la población la que está apoyándolos debido a que ellos quieren seguridad en este lugar. También asimismo hicieron un llamado a la Policía Nacional Civil porque únicamente se encuentra pues una patrulla circulando por este sector, por lo cual pues piden total colaboración con ellos porque podría registrarse otro ataque armado por parte de los delincuentes, pero ellos claramente han anunciado que no van a dar marcha atrás y que estarán brindando esta seguridad para toda la población de Bárcenas que comentaban que alrededor de 200 mil personas viven en este sector y es que observamos por estas calles que hay muchos comercios y pues se sienten tranquilos porque no están siendo extorsionados. Por esta situación, pues patrulleros han mencionado que continuarán pues brindando esta seguridad. Eli, con esta información yo retorno contigo al estudio de Noticiete. Gracias Marielos por brindarnos esta información. Esto es lo que se está viviendo y este es el pronunciamiento por parte de la población y los patrulleros en Bárcenas, Villanueva y Noticiete. Estaremos dando seguimiento a este tema y también hacen el llamado a la Policía para que les brinde apoyo en aquel sector. Momento de la pausa, nosotros regresamos enseguida. Quédese con Noticiete.